Cala vivía en una pequeña cabaña suspendida en el aire. En la aldea también habitaban gallos salvajes. Cian, el de la cresta azul, era su mejor amigo. Un día sucedió algo inesperado en el bosque. Sin previo aviso, unos hombres salieron de entre los árboles y corrieron amenazantes hacia una manada de elefantes. Acorralaron al más vulnerable y lo apresaron. Cuando se fueron, Cala percibió un ligero movimiento en unos helechos. Desplazó las hojas y descubrió a un pequeño elefante, que comenzó a barritar con desolación. Los cazadores habían capturado a su madre. Una niña llamada Cala, un gallo, un pequeño elefante y un tigre, en un emocionante y arriesgado viaje, desafiando los peligros de la jungla de la Tierra de Nubes. ¿Lograrán rescatar a la madre de la cría de elefante? Descubre la historia de Cala, una niña valiente y luchadora capaz de cambiar el mundo. Cala. 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 Cala.